Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, hoy estoy nuevamente con vosotros para continuar con la serie de The Last of Us parte 2 jugado en Playstation 5 Vamos a por el séptimo episodio, estamos en el acceso a Seattle y nos hemos encontrado con esta puerta, este Gate East 2 Que no podemos abrir, tenemos ya el cable conectado a este generador, pero está sin combustible, así que no sé si había algo más por aquí Aquí habíamos visto una lista de gente que habían echado y demás, bueno vamos a mirar una nota porque hace tiempo que no, está una semana que no he podido jugar Creo que era en el código de puertas, aquí, nos decían, en una operación de nada, coge la gasolina que haya en el garaje de los juzgados, la cúpula Y llévala al refugio de la base del Sirivina, el Sirivina es donde queremos ir, que es aquel hotel que hay allí al fondo, allí lo veis Y eso tiene pinta de que va a ser por allí, el tema del combustible, básicamente porque no hay ningún otro sitio Así que, espero no dejarme nada más por aquí Le mando un saludo a Pablillo, que sé que está siendo un fiel seguidor de la serie Y me está dando además buenos consejos para que no haga mucho el canelo y para que no me deje cosas por el camino Vale, aquí no nos podemos huir Que no me ponga a andar por ahí como subnormal Y que estoy registrando a veces de más Y aún así me he dejado cosas Y una furgoneta, claro, ahora me da mi tentación Es decir, ¿y si me acerco a este coche? ¿Podré coger algo aquí dentro del coche? Pues no, obviamente, porque es todo escenario vacío Pero es que me sale, me sale instintivamente el bajarme a mirar mierda No sé por qué Vale, ¿esto qué es? Aquí había un checkpoint y esto tiene mala pinta Esto es un sitio que tiene mala pinta Vale, mantén para acceder al mapa directamente Si dejo esto puesto, accedemos al mapa Vale, acabamos de saltar por ahí Y a dónde tenemos que ir Quinta avenida, Marion Street, Columbia Street, Cherry Street Podría buscar en Google Maps dónde está el juzgado No, venga, vamos a empezar a recorrer esto sin más y ya iremos viendo Aunque Pues sí Un poquillo ahí Antimilitarista, Dina No le... Uf Qué rebeldes Bueno, esto tiene pinta de ser Los juzgados Al parecer no están muy de acuerdo con Con la labor que se llevó a cabo para controlar la pandemia O bueno, la pandemia Esto ya más que una pandemia Esto era un apocalipsis, ¿no? No sé, habría que analizar En realidad cómo sucedieron esas Esos eventos Para juzgar si se hizo bien o mal, ¿no? Ellas sabrán más que son las que lo vivieron Radio Distribution Center Esto no pone nada juzgado Pero tiene pinta de ser un edificio con una púpula, ¿no? Centro de racionamiento Que es lo que acaba de decir Vale, pero... Centro de 7 Vale, nos ha marcado esto en el mapa Pero no nos está diciendo Qué es A mí me pinta esto a juzgado, ¿no? Bueno, vamos a llevar El ladrillo Y era en el sótano Los juzgados Vale, ahí hay una entrada Como pongo Parezco tonto Vale Punto de distribución De combustible Pues ya está, pues claro Pues aquí hay Obviamente Vale, vamos a ver Acabemos de sobra Vale, lo tengo Hay más por ahí Bueno, por ahí detrás solamente hay uno Vale Y sí No hay nadie más por ahí Así se hace Vale Aquí podríamos subir No Por delante No Por detrás Tampoco Por aquí sí Joder Mira, aquí hay un montón Y eso es un Chasqueador Son dos chasqueadores Vale Vale, este viene hasta aquí Entonces este lo vamos a Este lo vamos a atrapar aquí Esto lo vamos a atrapar Cuando acabe su vuelta Aquí delante Y Vamos a ver Vamos a ver Mierda Si va demasiado Pues me voy yo también Tomas por culo ¿Podemos pasar por debajo del camión? No Muy fake Bueno Pasa a tomar por culo No hace falta ni matarlos Nos piramos Nos piramos Desde aquí Podría enchufarles En la cabeza Pero paso Vale Hay que saltar abajo Sí o sí Sí Sí, correcto Sí, correcto Y dos Y dos No me he vuelto Una estatua de sal Estatua de sal Es una broma tonta Vale Para variar un poco Cállate Aquí tenemos Aquí tenemos que tener cosas Claro Este lugar me trae Un montón de recuerdos Mi hermana siempre solía Arrastrarme a la sinagoga Nunca me has parecido Muy creyente Nada Vaya No hacía yo No hacía yo A Dina judía Sí Y a la inquisición Y al holocausto Mi familia siempre sobrevivió A todos los demás Qué rebelde Qué rebelde Es la familia de Dina Cogemos cositas Por aquí nada Vale Cositas interesantes Por aquí nada Esto qué Observar Por arriba La gasolina Tenemos que ir allí Pues Y no podemos entrar A todos saltar esto Macho Esto es nada Encima con la reja esta Esto me Esto se sube Mi niña pequeña Por ahí Ahora que soy papá Puedo decir eso Esto lo hace hasta Mi niña pequeña O esto Ni mi niña pequeña O por mi hija Te lo juro Si la saco Es para pegarte Un tiro en el pecho Como los Los coquetes Del eclipse Vale Ahí está La gasofa Y aquí Hay que entrar Por arriba Por donde Me da una pista Se considera Un poquito Monger Pero si ya lo Pero si ya lo he intentado Pero si ya lo he intentado Yo no me ha dejado Y de hecho Lo he dicho Vamos a quitarnos El arma Esto me cuesta más Vamos a abrir esto ¿No me deja abrirlo? Pues a la mierda No entiendo Ah Vale Si Ya se entiendo No puedo girarlo De ninguna manera Esto Así Venga Suelta esto Vale Ahora sí Vale Bueno Pues llénalo Ah vale Que esto no era El sótano De los juzgados Ah vale Es que estaba La nota Lo de los juzgados La cúpula Eso estaba ahí Un poco chungo Me parece a mí Que esa nota Está un poco bugueada No sé si es En los En los Sótanos de los juzgados O en la cúpula Vale Vale Al hacer Al hacer ruido Van a venir Van a venir Zombies Zombies ¿Y si zombie? Esto no se abre ¿No? No podemos dejarlo abierto Está muy bien Me alegro muchísimo Por ti La cuestión es que Aquí hay un montón De puertas Que se niega Elia a abrir Esto tampoco se abre Por aquí es por donde Hemos ido Aquí no había Ninguna otra puerta No Esto era todo almacén Vale Pues entonces Querrá que salgamos Otra vez Por allí O qué Vamos a ver Aquí hay una puerta En la que no podemos hacer nada Por aquí arriba A lo mejor tengo que sacar La mierda esta Y ir utilizando ¿No? ¿No? A lo mejor tengo que sacar Esta mierda Y aprovecharme otra vez Joder macho Me da por una cosa No tía No tía No te gire Bueno Gírate para allá Vale Vamos Vamos Esto viene aquí Evidentemente Vamos allá Vale Notitas Vamos a ver Antes de la notita Otras cosas Vale Aquí hay una cuerda Para hacer un poquito Por ahí el tarzán Cogemos aquí Estas cositas Vamos a ver La nota Soldado Miller Tenemos una información Acerca de un escondite Activo de lobos En Spring Con la quinta Reúna a los soldados Disponibles del sector Y dirigidos al escondite Cuanto antes Ejecutado a cualquier sospechoso Asegurad la ubicación Y esperad a que llegue Sargento Ward Y no se puede ¿Y con esto? Vale Lo ha Lo ha dibujado en el mapa Allí Spring con la quinta Perfecto Vale Esto es Un armario Esto lo vamos a registrar ¿Qué es esto? Oh, es la Torah ¿La qué? Son Unas escrituras Como La Biblia judía A mi hermana Le habría flipado La que usaba En Nuevo México Estaba Medio quemada Muy bien Bueno Al menos No destrozaron todo ¿No nos pueden llevar la Torah? Me parece fatal Me parece muy mal Bueno Pues vamos a Al único punto Que nos queda Creo que con esto Puedo llegar al otro balcón Puntito de luz Así Y voy a quitar Puntito de luz Así A ver Mantén R1 Para balancearte Yo tengo que subir más Tengo que subir más Ahí Ahí Van a chocar aquí atrás Vamos Eli Eres una máquina Vamos Ya lo tengo No pasa nada Venga Tina Vale Vamos a registrar un poquito En lo que viene Tina Vamos a ver esta puerta Coño Es Joel Cuando era médico O cuando era rabino Aquí Ah no Pensaba que llevaba una bata blanca Es Joel de rabino 2774 ¿Esto es el futuro? No boba Es un calendario hebreo En año nuevo Mi hermana me daba una manzana Mojada en el Ahora se me ha antojado Vaya Es que suena muy bien Una fiesta judía Es sinónimo de comida Y Anda que no De celebrar que el enemigo No nos ha aniquilado Teniente Torres Hace 70 años Me duele su familia Villaron de alemán En el inicio de la segunda guerra mundial Lograron escapar Gracias a la mayoría De la familia polaca Hoy el círculo se cierra Ya que esta noche Mi familia La que hace las maletas Y será gracias A vuestra amabilidad Y a la protección De vuestros padres Los hombres Que podemos abandonar esta ciudad Sabad lo que hemos podido De la sinagoga No es fácil abandonar Pero al final Lo que importa Son las personas La gente Gente viva Cargas con gran peso Tus espaldas Espero que nuestras conversaciones Nocturnas Hayan servido De algo Si me permite Bueno No eran tan malos Entonces Pues mira El rabino Ziva Está agradecido A este teniente Y cuál es la entrada Del diario No permitiría Que ella recuerde Si preferiría morir sola Eh, eh, eh No, echa para adelante No, 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 no Aquí Eh, parece que a Dina Le pasa algo Que no se ha refriado Estoy más tranquila Con ella a mi lado Quiero hacer algo por ella De aquí Me hemos encontrado Otro acampamento Junto al otro Bienes Esa era de Tommy Pero vale Esto nada Cuando pienso En Joel No, no, no Es que piel desgarrada Me digo Las encajas de vísceras No me es mentira Quiero fe del dolor Quiero fe a través del dolor O sea Mierda de notas Que hace él Y no sé Si son canciones O qué mierda Significa Vamos a ver Venga Venga, por favor Vale Ya podemos tachar la púpula A por los juzgados Podríamos buscar suministros Antes de continuar Aquí tenemos un sitillo Esto nos lo habíamos dejado Artefacto explosivo Usa la bomba turidora Para aturdir a varios enemigos Luego usa golpes Para acabar con ellos Vale Buena es Ya hemos desbloqueado También la receta Para hacerla Para nosotros Puedes equipar Un arma por funda Las armas adicionales Se guardan en la mochila Ah Amigo Vale 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 Que quiere que seleccione el revólver Para que aprendamos a hacerlo Vale Bueno Que vamos a apuntar en el mapa No gas Vale Pues vamos a A la quinta con spring Y el caballo Aquí Al menos esto está tranquilo Es raro no oír camiones En una parentera Ni disparos Ni discusiones Mi hermana siempre las evitaba Pues sería por eso Cada vez estaba más paranoica A veces se despertaba gritando En plena noche Que palo Siempre lo teníamos todo listo Por si había que salir Y bien Nunca nos quedábamos En ningún sitio Era un asco Mesa de trabajo Mejoras Cadencia de fuego Se la podemos mejorar Pero es que me da igual No voy a utilizar el revólver Quiero la pipa Vale Cadencia de fuego La podemos mejorar Retroceso Agrope un compensador Que disminuye el retroceso Del arma Sube 20 Mejoramos cadencia de fuego Madre mía La limpieza Y la lubricación del arma Ha sido Impresionante Ha sido maravillosa Cadencia de fuego Esta está mejorada ya Vale Y aquí Que se le puede hacer Estabilidad Capacidad Y la mira Esto lo necesitamos Ya me voy a dejar De mejorar la pistola Y las próximas mejoras Van a ser para Para el rifle Para poner una mira Eso me parece muy práctico Para atacar a distancia Yo que soy una ratilla Me gusta Siempre soy un Un sniper bastardo Me gusta Me gusta Ratear Desde lo lejos Y esconderme Con un brión Vale Ahí tenemos un banco de trabajo Y no hay gas Vale Esto Ya está Y por aquí Ojo Cadáver ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otra nota Colin Me ha llegado el rumor De que nunca han registrado El banco de Westlake Si esto fuera verdad Habría suministros De antes del plote Pero pongo intentarlo Seficientes armas Que no es que no hay gente Que nos la cambiara Para un salvoconducto Fuera de este infierno Venga tío No tengo que meterme ahí solo Vale Pues Más notas Allá abajo Del todo ¿Esto qué? ¿Esto qué es? El alcoholímetro ¿No? Sopla aquí Eso será un escáner De estos Para ver si estabas infectado ¿No? Porque Es de Fedra Esto te lo ponían ahí En el ojo Y te veían Te decía Positivo o negativo El test de antígenos De De este caos Mira el caballo ahí A su bola ¿Qué ha dibujado? Te mueves demasiado Claro Si es que lo estaba diciendo yo Está el caballo por ahí Ya su bola Moviéndose El drankit Aquí no hay nada Joder ¿Por qué no me enseña el puto mapa Cada vez que Cada vez que dibuja algo Y no tengo yo que estar Luego metiéndome Vale Otro sitio sin descubrir Vamos a verlo Aquí Hubiera flipado yo ¿Eh? Mmm Que bribona Aquí arriba También tiene pinta De ver algo ¿No? Por aquí te caes Vamos a saltar ahí Pero antes Me quiero asegurar Que no me he dejado Nada por aquí Vale Esto no puedo cogerlo Tocar un poquito aquí La mierda esta Vale Antes de bajar abajo Vamos a limpiar La planta de arriba Buah Esto le va a venir ahí Un recuerdo a Joel Joder Es que Pablo Tienes que disfrutar Tienes que disfrutar mucho Con Con todo esto Eres tú en realidad Vale Que estoy realizando esto Para abajo Para abajo Para abajo Ah vale No Coño vale Que con esto la tocaba Vale Están bien Están bien Las notas Pablo Que toca Los acordes Pueden estar bien Pero yo no sé Si estaba tocando Al final bien La cuerda Que era Estaría bien Ese detalle ¿Recuerdas la noche En la hoguera? Si Vamos a ver Toma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a montar un grupo. ¿Qué te parece si tú eres mi groupie? ¿Qué? A ver. Los grupos tenían fans hacernos que los seguían a todas partes. ¿Acaso no hago eso ya? Sí, supongo. Eso ha sido bueno. Eh. Ojo, ojo. Vale. Pues creo que... Que esto está registrado. Allí hay algo. Esto está registrado ya entero, ¿no? ¿Esto se puede coger? No. Esto está ya registrado entero. Y aquí ya ha estado. Y por aquí también ha estado. La puerta ha estado cerrada. Sí. Pues muy pocas cosas nos hemos encontrado. Bueno, también es verdad que es una tienda de música. Tampoco tiene mucho sentido que esto estuviera lleno de... No parece que quede nada más. De suministros. Ubicación completada. Vale. ¿Cómo vamos? Van 40 minutos. Vamos a parar, creo. Creo que vamos a parar. Vamos a guardar partida. Vamos a ver dónde estamos ahora. Estamos... A ver. Perdón. Seatle día 1 centro. Vale. No... coleccionables 30, tal... Vale. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Estamos haciendo una misión de Seatle día 1 centro. Aquí lo vamos a dejar. Habría que seguir, no sé muy bien Hacia dónde, el caballo viene por aquí Porque ahora mismo Me he perdido, veníamos de allí arriba ¿De dónde veníamos? Vale, veníamos de ahí ¿No? No, veníamos de allí Ah, de aquí, joder, aquí estaba la cúpula Vale, hemos entrado Por ahí arriba, vale, hemos subido por ahí arriba Hemos entrado por ahí Y desde aquí arriba habíamos bajado Así que hay que progresar hacia allí Hacia aquella zona, vale, hacia donde están los cervatillos Así que aquí lo voy a guardar nuevamente Y aquí lo vamos a dejar, vale Un capítulo, bueno, bastante tranquilo Explorando un poco, cogiendo algunas cosas Y avanzando hacia Hacia el lugar, entiendo Donde nos encontraríamos a los lobos O donde nos encontraríamos una resistencia fuerte Para poder conseguir el combustible Porque hasta ahora está siendo bastante pausado el tema Lo que pasa es que, como digo en todos los capítulos Se me pasa el tiempo rapidísimo Porque voy disfrutando mucho De cada detalle de la historia Entonces, bueno Es complicado lo de este juego Es complicado de explicar Y complicado de entender Para quien a lo mejor no le guste la historia Pero yo Este capítulo, a lo mejor en otro juego Que no tuviera una historia interesante Me resultaría súper aburrido Pero es que ahora me lo he pasado Han pasado 40 minutos Y no me he enterado de la partida Así que Bueno Como digo siempre, gente Un placer estar con vosotros Darle a like si os gustó el vídeo Suscribiros al canal Para estar atento a esta y otras series Que por cierto Voy a subir cositas interesantes De Flash Simulator Con cazas nuevos Nos vemos en la próxima Hasta luego